...mayores que están viendo el programa. Sí, cómo no. Muy buenas noches a todos los televidentes. Así me gusta que sean los niños. Bien educados. Para que siempre causen buena impresión... ...y las demás personas se sientan felices de que existan niños así. ¿Estás contento esta noche? ¡Ay, sí! Estoy muy contento. Estoy re contentísima. Entonces, amigo, les va a decir por qué estamos aquí esta noche. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Es que tengo un poquitico de catarro. Bueno, esta noche estoy en compañía de nuestra dulce, linda y buena estrellita. Transitando por las calles de cualquier ciudad siempre que sea posible. Encontrándome con la gente. Con esa misma gente que uno dice que lo admira, una de esas cosas... ...pero que uno después conversa con ellos y ve gente admirable también ahí. Bueno, acabamos de ver a tus padres en sus momentos, diferentes momentos en la televisión. Yo me imagino que eso te haya traído numerosos recuerdos a ti cuando eras niño, ¿verdad? Cuéntame, ¿cómo era eso de llegar a la casa de la escuela y encontrarte con dos personajes de la televisión? Me imagino que hablaban del trabajo. Cuéntame. Sí, como dicen los niños, dos artistas en la casa. Mira, yo con papi venía mucho a la ICR, yo de niño. Él venía a hacer su noticiero y yo me colaba en el estudio de las aventuras. Y así conocí yo a Enrique Almirante. Me jugaba con las espadas de ellos. Era un mundo que yo disfrutaba muchísimo. Y además, yo sabía, bueno, era un privilegio. Un niño que se pueda meter en donde están los héroes de las aventuras, los ídolos. El Conde de Monte Cristo. Sí, 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 todo aquello. Yo disfrutaba muchísimo todo aquello. Y bueno, yo veía también a mi papá, todo el mundo lo saludaba en la calle con una familiaridad, con una cosa. Y yo decía, a ver, la gente a los artistas a veces los mira como una cosa ajena. Y él, saliendo de la traducción, lo veían como alguien que vive en la cuadra, como alguien que está al lado. Me imagino que es por lo sencillo que él era, por lo natural que él era siempre en la calle. Y eso fue una cosa que a mí me caló, ¿no? Fue una de las enseñanzas, una de las cosas que me impresionó de Mami. Bueno, ese programa tan lindo. Yo veía muchos amigos y sus amiguitos. A mí me encantaban los amigos y sus amiguitos. Era el único programa de niños que lo hacían personas. Lo otro eran muñecos, ¿no? Pero esos eran los cuentos, los hacían actores, con caretas a veces, disfrazados. Pero eran actores, eran personas y era distinto. Y todo el mundo me decía, la gente preguntaba, oye, tu mamá en tu casa es tan dulce como hoy se dio. No, es más. ¿Verdad? Sí. Mami hoy tiene 86 años y es la misma estrellita, linda, dulce y buena como siempre fue. Vamos a darle un aplauso, estrellita. En este fin del 2016 le deseamos mucha salud, muchas cosas buenas, ¿verdad? Cómo no. Y es verdad que era así, tan dulce, tan buena. Sí, 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 y más. Pero las madres a veces tú sabes. No, 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 qué va. No, eso lo tocaba en mi casa, lo tocaba a mi abuela. A tu abuela. Que era la mamá de mi mamá. Que no tenía nada que ver con el mundo artístico. No, no, con el mundo artístico, no, nada. Que era maravillosa, pero era la que le tocaba disciplinar, porque mami era tan buena que a veces nos la robamos con cualquier cosa. Yo le hacía un chiste, le hacía una murumaca o algo y ya, ya se reía y se le olvidaba. Y yo me aprovechaba eso, yo era bastante maldito. Pero con mi abuela, no, mi abuela sí era la que ponía orden. Y Manolo, ¿llegó a verte trabajando ya como comentarista por ti? Y mira, además de lo que aprendí viéndolo a él todos los días, me dio algunos consejos muy importantes. Él me decía que, bueno, las cosas tenía que hacerlas por mí, que yo no podía tratar de imitar a nadie, que yo no podía pensar en que si me ibas a comparar o no. Pero es inevitable que la gente lo haga, que la gente te compare. Yo no, es el hijo Manolo, no, Manolo sí era. Manolo era, yo creo que Manolo era único. Claro. Pero él me decía, mira, lo importante, o sea, de él yo aprendí el respeto al público y a la profesión. Creo que era lo que marcaba el trabajo en la sobriedad, la constancia en el trabajo, bajo el respeto al trabajo y el respeto al televidente. Él jamás salía a hacer algo para lo que no estuviera bien preparado. Y yo trato de hacerlo así. Trato de... Yo lo recuerdo, yo empezaba en el noticiero y él, bueno, por supuesto, ya llevaba una trayectoria tremenda. Y recuerdo que revisaba cada nota que iba a decir ortográficamente. Y nosotros le preguntábamos, pero Manolo, si eso uno lo va a decir, la gente no lo va a leer. No, porque cuando yo lo estoy leyendo, esa falta de ortografía me desconcentra. Fíjate. Sí, sí, sí. O sea, era un hombre al... es al detalle, al detalle. Ahora, cuando ya te he conocido trabajando ya aquí en la parte deportiva, en la radio, en la televisión, ¿qué consejo específico para tu trabajo te dio Manolo? Mira, cuando estaba en la radio yo hacía programas a veces que eran de mucho ritmo. Y atropellaba, quería dar tantas informaciones que las atropellaba. Él me decía, nunca quieras dar en 10 minutos lo que es de 5. Escoge bien esos 5 minutos, pero no pretendas meter 10 dentro de 5 porque no cabe. Esa era una de las cosas que me decía. Y la otra, eso que me decía, conversa con la gente. Convence. Tú estás conversando, tú no estás imponiendo criterios, tú no estás regañando a nadie. Tú estás conversando con la gente. ¿Y no influyó para entrar tú a este mundo que fueras el hijo de Manolo Ortega? ¿Sabes que eso pasa? Bueno, él es el hijo. Mira, subjetivamente puede, quizá. Es posible. Pero yo fui a la Coco. Y en la Coco me probaron, me pusieron a hacer primero una cosita. Era leer un boletín, yo me acuerdo que duraba menos de un minuto. Eran 3 o 4 noticias, un boletín que editaba Prensa Latina. Cuando yo lo leía, si equivocarme, ese día me iba dando brinco. Pero ya poco a poco entonces me fueron dando algunas cositas más. O sea, pero él nunca llamó y dijo, ay, a ver si mi hijo... No, no, no. No, no, no. No, ¿qué va? Mira, papi era la gente que se le rompía el televisor en la casa e iba para Consolidado, o sea la cosa. Creo que con eso te doy un índice de cómo era, Manolo. No, yo realmente lo conocí y puedo dar fe de lo que estás diciendo. Es un ejemplo para todos nosotros. Bueno, ya estamos terminando nuestro programa. Está terminando también el año 2016. Tenemos aquí una representación del público que nos ha acompañado durante todos estos encuentros. Adelante.